. Como no ve. Carmo hermano, me hace legal. No, no es. No es así. Oh. Oh. Esa agresividad. No, ah, bueno, ya yo entiendo. ¿Cómo yo pongo tu canal en el en vivo? Yo no sé Yo creo que sí, escríbeselo bro ¿Cómo yo pongo tu canal en mi en vivo? Yo en el en vivo está esto Oye, al enlace, al enlace Espérate Pedrito Déjame etiquetarlo Mira, etiquetalo Tú no sabes etiquetar En YouTube no, claro que no En YouTube no, porque yo no tengo que decir nada de mentira Le di a mi canal Este es el pan en vivo Ya que hay un enlace Yo no lo puedo arreglar, pero aquí no Ok, ya empecé el stream por un lado Vamos a empezarlo por el otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya esto lo esta viendo ya el diablo, pero la cámara esta bien lejos que yo no me muevo los cabellos ahí esta muy bien no esperate, que ahi salgo mas yo estoy jugando con el gaya ahora yo estoy jugando con el gaya, yo jugando con el gaya yo estoy jugando con el gaya, yo jugando con el gaya yo jugando con el gaya, yo jugando con el gaya, yo jugando con el gaya con el gaya, que mi abuela lo que no fermentede va mayor publicar en zadez? yo lo publicaba en zadez pero va a ser herido que mi amigo me RM Selena ah yo lo pongo en Facebook, si tu no te escuchas ponte que te escuchen para que sepan que con Dios mal que estoy bueno con el nombre se van a dar cuenta ok ya, voy a relojar, voy a compartir un par de géneros como yo, ve ahí la cámara yo no me veo, voy a tener que cambiar la cámara me cago en Dios, vamos a ponerlo para acá arriba si pero en Facebook no me veo voy a cambiarla la cámara ahora vamos a ver, ajustes avanzados, ajustes video de la cámara dale ahora si estamos bien, estamos bien, estamos bien ok en Facebook está y aquí está, vamos allá yo me escucho y como tú lees hasta ahí en Facebook, ¿te sale nada en la pantalla? porque yo, no, porque yo tengo el alacto y lo pongo aquí de este lado entonces por el otro lado, yo hago el en vivo de YouTube, que es en el celular, lo tengo no, para atrás, no, para atrás, no, la ñema, para atrás, no tirame para allá, diablo, y te voy a perder, loco pero dios mali, ¿qué pasé ahí alante? ay no iba alante iba alante todavía bueno mi hermano, yo no me acuerdo de eso diablo ¿qué es ese lleno? dale para acá lleno si, tiene que quedó un espacio, ese lleno, es que está en el espacio si, ese lleno, lleno dale para acá lleno, ven ay la ñema yo le he cogido mal aquí me tumba ay mi hermano ay yo iba alante y ve donde voy ya yo te canto ya no me caí loco de cabeza me caí otra vez mira que me cayó flotado, como no hago nada que hay mucha pues viene brother, si esto soy yo, que tengo los cabellos rubios a ver esta cámara ay, yo si pasé oíste yo pasé muchachos diablo ahora sí ahora sí estamos bien, estamos bien te gustan ambos nueve pará Natalino y que estás en esa cuenta? que estás aquí? en esa cuenta oh, verdad y tú estás haciendo al lado de mamá si wow que palo? se liquidan la cuenta doscientos dólares por él te pagó se le liquidó no yo le di no yo tengo los cuartitos eh ahí tiene la cuenta ya hay un pedido en esa cuenta ya hay un pedido en esa cuenta ya hay un pedido que hay 21 ¿cuántos años tú tienes tú? ¿quién? tú, tú, tú ¿yo? no, no, tú, no, tú, no tú, no, tú, no el otro ¿el que está haciendo el en vivo? eh, sí pretro es mi hermano eh, yo tengo veintiocho años, loco extrañé lo recién cumplí, el ocho pero te digo la verdad ni mi amor y ese maldito el diablo pretro, el retro que te gusta como el de perra el diablo indecente 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 pretro, tú no me vas a meter eh, el tonto es el tonto el que brincó para abajo no me imagino esas gentes cayeron arriba de mi fue bueno le dieron mamón lleno si algo hay no 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 me caí para arriba me caí para arriba me caí para arriba me caí para arriba sí, me caí para arriba he pulsado diablo no yo no clasifico tampoco oye dios ya te ha entrado mucha gente es de los míos, esa Sinical es de los míos no, no, no no, no, es de los míos, es de los míos Sinical, ¿qué es lo que? me gusta más malo oh, oh muchachos, ¿qué es el final? no, 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 no diablo, ¿lo sacaron? No, pues mi madre quemó Él se fue Estamos más locos, estamos bombando ¿Cómo le voy a sacar? ¿Tú sabes que yo no voy a sacar? Diablo, así no, así no No, oye que sé, oh, no, no, yo no lo saqué, no Así no No, ese Yuki, yo tengo un audio todavía de él ahí No lo pongo porque estoy en el streaming, entonces son de celulares en esta web Osino, chas No me traigan arriba, venga su madre Ahí vieron mucho que sobre... Vieron mucho ahí, eh Pañemos Es que yo no, yo siento bullying, loco Yo lo que voy a decir, sí, lo dije y sin bicho, cómelos más, es normal Ya califica eh ¿Diablo loco me cayó la vaina arriba? Ay, si yo casi No, yo no Ay si, ay si el último, una na No ma Eso con un palo, moló ¿Qué es eso ahora? Eso es malo, déjame ponerme un fly como retro ¿Y en qué grupo que tú estás? Que yo no estoy Oh, y a mí no me invitó Vamos a repujar la bola, oíste No te tiran para abajo, vamos a agarrar la bola primero Vente para adelante, Dios mal Vámonos, vámonos Los azules tienen más, los azules tienen más Los azules son dañé, no miran cuántos azules son No Dios mal, venga, ayuda, no ven Está detrás de ti, no, Pedrito ¿Con qué? ¿Qué pasó? Oh, yo lo vi Dale, dale Diablo, perdimos Perdimos No, si tiramos la bola para abajo con tono No, yo paro a los rojos, yo paro a los rojos A los azules, querida Digo, a los azules, a los mames ¿Quién paro la madre? ¿Tú eres loco, muchacho? Yo, yo No sé, pero ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Esa bola se fue Ya, pero ustedes no seguían Ven, 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 invítalos Yo soy noob y para ver si no tiran con tono Sí, sí Y yo no, porque estaba en el live de una vez Estaba esperando para ese ser live ¿Quién es ese? ¿Quién más? Yo Ya tú sabes que me llegó un mensaje ahí en YouTube Claro, yo digo yo, ¿Quién es ese? Diablo, la maldita corona es diablo, loco Me cago en la maldita, mano ¿Tú pasaste? ¿Tú pasaste? ¿Qué es lo que él pasó? Dale, dale Es que yo no me quito de los ojos ¿Qué es lo que él pasó? Dale, me salgo de aquí ¿Qué es esta mierda? Él está mirando a los otros Yo quería ir a jugarme en mi todo No, yo creo que yo iba a pasar Invítenme Bueno, te invito, ¿eh? Yo te invito, ¿eh? ¿Es verdad? Sí, sí ¿Vos, cara? Una, dos, cuatro, cinco, dos, diez ¿Qué onda? El retro, papi, ven, entra No, ya estamos, ya somos cuatro retro Ya somos cuatro ¿Qué nivel tienen ustedes? ¿Nivel de qué? Nivel de la vainita esa, nivel, nivel Nivelcito ahí Yo sí, nivelcito ahí ¿Qué nivel de la vainita? Pero di, ¿cuál? No 26 Eh, diablo, somos dos Yo tengo 25 Dime ¿Eh? No, vete pa'l carajo Pa'l loco, ¿eh? No, decime la contra Es que yo estoy uno pa' uno con él En one Yo ni sé de lo que está hablando Ah, no, espérete, espérete, no, no Yo pensé que era Yala El hombre de los míos Ese es mi hermano ¿Eh? ¿Cuánto era de los tuyos? Invítalo, papi Esa es la que está a decir Ahí tengo otras cuentas Que hay que regalos ahora Invítalo, invítalo ¿Cómo así? ¿Qué cuenta él está ahora? ¿Te dijiste uno? ¿Te dije? Pedrito, ponte un flag, Pedrito ¿Qué? Ponte un flag, ponte un flag Que después empieza a clas y tira foto Y a jurarse Pero es que a ver qué ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues si estamos un palo Yo me voy a decir que se están mamando Sí, porque estamos jugando normal Tu amigo mío dio mal Y cura Yo también Uno se cura, mira Yo se cura Oh, yeah ¿Y por qué se tiene que jurar conmigo? Contigo no, pero conmigo sí Contigo, pues ponga su frío ¿Por usted? Por el sitio Yo, ah, tú tienes un palo de gente Como dice Ellos van a ver Yo te cuento el padre Y así me dice Gracias por zumbarme No me zumbes para atrás Maldita por el diablo No, no me zumbes para atrás Ya me zumbes para atrás Fue de primerito Ay, mi madre Se va a acabar Se va a acabar el mundo No, no, yo sigo Sí, sigue parando Ay, pasé Diablo Sí, sigue explotado Compay Yo llego de ese Oye Ven, agarrate Ven Ok, yo llego de primero Yo le dije No, yo llego de caco Eso De caco No, güey Dice Y la computadora Mamá huevo La computadora Yo la estoy usando Para ver los comentarios No, güey Ay, sí Ay, sí Estoy usando el celular ahora No Mira cuando me zumbó Diablo, ya yo no paso Ya, con la primera zona Tío, güey Está pasado Tú pasa, idioma Caco en yema Ay, let's go Ey, tonto Ey, tonto Esta gente Ey, tonto Ya calificaron esos cuatro Esos tres Diablo Agarran al verde Y se fue Qué aqueroso Qué aqueroso Eso Se hacen eso a mí y muchachos No juego más Yo soy el pelotero ahora Que no toque equipo Que no toque equipo Compa Este sí Pues este yo lo pierdo Y luego El maldito juego Este Lo voy borrando Yo nada más decía Me cago en 10 Con esta maldita mierda Diablo Pero no me agarre Coñazo No tiene otra gente Tú para agarrar Para tu madre No hay No hay No hay Ay, tonto Vamos, coño Mama Coño Bueno, yo pasé, dice Yo no sé Yo paso Yo paso que no fue el amarillo es que tú piensas Gino que yo no voy a calificar estos son más para chuipe es lo último que yo siempre me me ha visto tanto ganar este mapa que ya él sabe con el triplito ya diablo en el stream en el fútbol aparecen los mensajes dice tito play vamos a jugar tito play yo estoy jugando ahora mismo que uno pero vamos a jugar ahora es un ratito pañema que maldito arrempujón estoy jugando por suscriptores yo estoy jugando por suscriptores yo lo estoy dando para adelante pero que coño me dieron un piñazo ahí le dieron a pala ahí adelante yo clasifique con fai yo no ando en esa yo clasifique de 16 yo no ando en esa toma mangrano ahí jodiendo el hermano mío y un pana mío ahí jodiendo a sarana yo clasifique con fai yo no ando en esa van a poner en el piso pero en el que no está yendo no se vayan para allá no se vayan para allá adelante ayúdeno 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 yo me voy adelante vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para el sala vamos para el sala primero y después tú te vas a ir raro pero no se le pongan adelante coño ya porque yo las para la maldita bola loco ustedes ven que se van para adelante ya no perdido pero perdido ya no por la esquina ya no por la esquina no aquí estamos aquí estamos bajando la roja y pero pero no 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 Y vano de ultimo y le he pasado Jay, ese ojo yo no se, ese ojo es el Sharingan Yo no se de ese ojo Y vano de ultimo le he pasado Diablo, nosotros vamos de ultimo loco Y le ganamos a él Es que ustedes estan conmigo jugando Es que ellos los rojos y los azules de juntar la bola ¿Listo cayendo o el cañon? Este es el mundo mio Uuuuy ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No he vuelto Por aqui no, aqui yo estoy con el Sharingan pegado Imagina Dale, dale Jay Ay 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 No, yo me tiro si es por eso. No, yo me tiro si es por eso. No, yo me estoy aquí. No. Diablo, perdido. Me agarre, me agarre, me agarre. Diablo, este tío. Te voy a con el baño y que donde sea que te vea. Se muere Antonio. Mi hermano, pero es que era. Yo lo agarre. El brinco y le agarre la pierna. No, yo no te doy a ti, que te voy a bajar para la yema. Diablo, que palomería. El brinco y le agarre la pierna. Oye, le agarre, le agarre los pies, mala mía. No, no, no. No me hagas tomar los coros. 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 ¿Por qué? Ya que, esto va a ser los mismos. No fue mi intención. ¿Por qué? ¿Me va a hacer eso? Y yo me brinqueis y tiró solo para abajo. ¿A dónde? Mmm. ¡Con el Pembis! Que ponga la lava de una Para tirar diomay para abajo Oye, lo que te va a decir a ti Clasifica Oye, me agarraron, loco Yo me iba a tirar para allá y me agarraron No, diomay, fue mala mía, loco Porque yo te voy a agarrar Y nos vamos a hacer los dos Aunque nos eliminemos los dos Pero tú te vas conmigo, azaroso No me hagas eso, mi hermano Dile, mi hermano, loco Eso fue de cariño, mi hermano Por si tú llegas a carame y rapa a tu madre Bueno, mi hermano Si tú me quieres agarrar Nos vamos a los dos entonces también Eh, dice puré Nos vamos a los dos entonces Clasifica puré Se cae Pedrito, dime Pedrito, Pedrito Está bien, perrito Pedrito, di que perrito Bueno, dios, maya, yo llegué Haz que te agarre Y no, y no clasificamos los dos Yo clasifico Yo clasifico Muérete Ahí está leyendo todos los chimes Que ven el grupo de WhatsApp Loco Ahí está leyendo todos los chimes ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue que este salió? Entre tú y yo Si no, no sé Uy, ¿y qué es? No, vamos a esperar No, vamos a buscar Malvara Y tan es, y tan es like No, tú puedas Tú me mando alguna No, no sé, no Sabe, sabe que tú me bebesita ¿Cómo así? Que tú sabes que tú me bebesita Claro, compadre Porque hay que háblale con cariño Con cariño y ternura Ay, dios, maya En este Sí, dios, maya Agarrame, papi Debarraza Oh, ¿cómo así? Sí, sí, sí Yo me he debarraza Pero ¿cómo así? Sí, gracias Porque también mucha gente me lacren Que es tu maricón De acuerdo Ay, no, no, no Es que tú sabes Yo estoy ahora bebé No, 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 no Tú sabes que somos hermanos Somos de cariño No, no, no Mi de cariño es de cariño Ahora Dime que te agarre Agájalo Agájalo ¿Dónde fue? ¿Fue el culo? 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 Ahí te agarró la culo ¿Fue el culo? ¿Fue el culo? Todo, todo lo que tiene el boca duro ¿Fue el culo? La culmita no Diablo ¿Fue el culo? ¿Fue el culo? ¿Fue el culo? clasificamos a los cuatro verdad ok oye diablo la de la fruta la de la fruta ay dios maicito lindo pero dios mal así que agarrate que te vas a agarrar aquí nos eliminamos los dos y dice ok gracias donde esta dios mal desde que tu salgas te van a agarrar ven aca no no te mate lo digo que tu eres mi amiguito ay dios maicen primero oye guineito por favor no me tope le tengo una en mira los pasos están 18 mira gájame me tope el primero ve 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 evidente ve ves Si sube para arriba te doy lo que tú quieras. Dios mío, se salgó porque se fue adelante. Si no, tuvieron muertos los dos. Ay, de fútbol, Dios mío. Vamos, Dios mío. De verdad no podemos perder porque ellos tienen más que el día. No tenemos más que el mamarito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí vamos. Yo me voy a ir por ti. No sé cómo se dice. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vamos los dos, entonces. Pállate, 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 que si después no me tengo un gol ahí te me dañe. Que te voy a decir otra cosa. Ay, qué muchacho, te voy a tirar del maldante. Viene la bola, viene la bola. Vente, igual que no me tengo un gol de mamá huevo. Dios mío. No, Dios mío, no, 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 no. Ya, fuera el coro ya. Y ve la bola, y ve la bola. Aleja, aleja, aleja la otra. Ay, la otra. Yo me voy aquí de esquina. Diablo. No, 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 no puedo. No, güey, ya no tengo una. La dos. ¡Pero la estoy sacando! Ay, mi madre. Me quiero a la dos. No, papá, ve. Ay, metimos una. Ahí está una, ahí está una. Ahí está una. Ahí, la salvé. Ahí la mandan para atrás. Diablo, no, 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 no. Ahí, pero coño. Pero ustedes son cinco. Y no pueden con una maldita bola. Espera ahí, espera ahí. Ahí metimos otro. Desempatamos. Vamos allá. Vamos allá. Desempatamos, desempatamos. Muchachos, yo estoy defendiendo esto con mi vida. Espera ahí, espera ahí. ¡Ay, loco! Se me fue. Demasiada rápida, venido. Es que es demasiado rápido. ¿Vete para de empujar? Vete tú. Vete tú. Ahí, ahí metimos otra. ¿Cómo? ¡Otra más! No. Ganamos. Ganamos, ganamos. Yo no lo más me metedó. Tú eres loco. No, cante victoria. No, cante victoria casi. Espera ahí. Vamos allá. Yo le digo ustedes. Te defiendes a bola. ¡Ay, ay! ¿Qué te está ahí? ¿Qué te está ahí? Y anotamos el gol, Viomar, anotamos el último gol. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Qué defensa, coño! ¡Maldita defensa! Un loto, muchacho! ¡Oye! Piso cayendo. Le topó, le topó la corona y no le dio. Mira, mami, mira, mami, para que veas como el truquito, ¿viste? Mira, mami, ve. El truquito, métete por aquí. Ya tú, ve, tú ves como tú vas adelante. Como el truquito, como el truquito. Ay, chavo, me fui mal. La niema me devolvió. El diablo, Dios mío, ¿es el truquito? No, me fui mal. El diablo. Ey, estoy ahí, ¿oíste? Estoy, mira, estoy con este tigre. Nos perdimos. Porque aquellos me van a esperar a FIFAN. Ya brinca. Y a la mitad llegué, qué truquito. Ganó el ronicerón. Qué truquito el tuyo, ¿eh? Pero lo yo sabía. El rinoceronte. Qué truquito, no hagan eso en casa, es que es un truquito muy malo. Qué truquito el tuyo, ¿eh? Oye, qué truquito. No hagan eso. ¡Ele no hagan eso en casa! ¡Five una estrella de la trella de la trella. ¡Aquí se tiene un truquito! ¡Gracias! ¡Parece! Ustedes deberían de invitar a otra gente para jugar un recente. ¿A jugar un qué? Un recente. Muchachos, yo soy un tupe. Oye, que la vieja tata en tu pe. Muchachos, yo mismo lo digo, yo soy malísima. Porque no encuentro un jugador que yo sepa jugar, ¿me entiendes? ¿Cómo haces? Que no se hacen los jugadores, loco. Ok, en esa cuenta, ¿cuántos jugadores tú tienes? Aquí, además, yo puedo jugar con uno. ¿Con cuál? Con un... Con Pencil Trigger. Ah, pues está bien, eso es lo que necesitas más recente. Muchachos, el diablo, pero tú eres loco. Yo no meto ni un tiro que me dejen guarón, peloco. Las tiros guay, oye, no guay, no. Las tiros... Es amarillas. Amarillas. No, no rojan, no. Del color de la sangre mía. Ni a un así. Ni a un así, muchachos. Bueno, yo meto, veis. Yo meto a ver, se me entiende, pero... Hay días que yo soy más malo que el diablo. Que me dejan, oye, hasta de dos y no meto uno. ¿Qué tú haces, manito? Pero no me agarre. Empezamos y ya tú estás agarrando. Así no, abusador. No, pero en verdad yo pico, hebre, y me meto un par de putas veces, veis. Pero que hay unas veces que yo... Oye, yo... Yo... Tú jugas conmigo y tú diré el diablo, pero me tu tiro. La ñemo me debo ir un patrón, caballero. Yo no clasifico, no, aquí. Si me tira de nuevo. El diablo, me cago en diez. Nunca me van tumbado aquí, loco. Ay, si yo clasifico. No, 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 espera, espera, pero yo estoy haciendo algo ahora mismo. Ay, sí, arrepújame, arrepújame, maldito. Bueno, porque vamos a esperar, para tener un palo. Pero yo sé que debe pasear tres, por ahí. Claro, ya yo llegué. ¡Mira ese mamá, mamá! ¡Me lo descalificado, eso, cabrón! Le damos mañana, porque me dio la libertad. Yo califique. Sí, también. Sí, mañana jugamos hoy. Yo sé que yo no puedo jugar. No, 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 no. No, 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 no. Chao. La frutica, la frutica, la frutica. Hay la colita, mamacita. Este mundo que no me gusta, pero... Vamos allá, vamos allá. Vamos a ganar, mi gente. ¿Cuántos años tú crees que yo tengo? Yo lo sé. Yo tengo 13 años, compa. ¿En serio? No, estoy relajado. Guiomar con cola. ¿Tú ves ese que está hablando ahí? Ah. ¿Tú sabes cuántos años tiene ese león? ¿Cuántos? 17. ¿17? Y mira de la voz de mariconcito, ¿tú ves? Mariconcito, vámonos a la trompa de un parque. A lo que tú digas. A lo que tú digas yo. Pero ¿cuánto él tiene? Yo le doy una célula con el plato. Mira, aqueroso. Pero ¿cuánto él tiene? ¿Cuántos años tiene? Pero ni que yo tenga la mano metida entre el culo. Dime, dime, que te he hecho conmigo a la trompa. A ver qué te va a hacer. Dile, dile. Dile para que tú vayas. A lo que tú digas mucho. ¿Y quién yo le tengo miedo? Dime, pues tú le lo pongo un parque. Y ahí aquí ya le tenía miedo. Oye. Yo no sé. Pregúntale, hermano. ¿Y si yo perdí una pelea antes de él? Claro, pelea de maricones. ¿Y quién lo pierde? Pregúntale pelea de maricones. Uno más grande que yo le metí un galletón. Pregúntale. Ah, sí. Pregúntaselo. Te lo llamo, te lo llamo. Llámalo, mi amor. ¿Para que tú veras? Y por ahí me pregúntale si te me va a soltar. ¿Cómo así? Ah, no. Si yo te va a soltar tu mirada. Llámalo tú, porque tú sabes que yo no puedo llamar. Pero aquí no, no. Pero llámalo tú. Pelín. Llámalo tú, porque te se le diga tu mismo. Yo mi co... Oye, yo estaba parado aquí con mi colitis y nadie me pudo ganar. Vendí en la verde, pues vela. Este tipo está loco, sí. No. No. Vete con su cervecita en la mano y de todo. No está fácil. Ay, no, tú soy mayor. Con su juca, con su juca. Ay. Él no le para a él. Que ya me tengo que estar viendo. Dios mío, cállese la boca, que no te hablamos con usted. Tú eres tú. Yo estaba muteado, porque si tú te la conoces a la gente, no vas a... Muteame, muteame. Aquí toca hablar mucho, loco. Sí, loco. Ya yo sé cómo es. Subiendo te le ha enrugado uno. Retro, Federico habla mucha mierda. No, distro de toda esta gente. Queremos hablar de distro, Retro. Apóñame. Ojo, ¿te va a quedar callado también? No, 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 no. ¿Tú eres así? ¿Cómo hago este baile? ¿Quiere presidirse la red trasera a la gente, puto? Yo, pues, coño. Aguante de que bloquear por tres semanas. Sí. No, 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 no. No, 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 no Vamos a coger para el otro lado, ¿verdad? ¡Ay! ¡Tengan amigos cuerdos! ¡Ustedes tengan amigos cuerdos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pubre perdió! ¡Pubre! ¡Diablo! ¡Ahí se fueron todos locos! ¡Ahí se fueron todos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí se fueron todos locos! ¡Ey! ¡Bitro! ¡Ahí usted tiene que ganar, mi brother! ¿Y qué? ¿Y nada más allá te quedo? ¡Ya! ¡Ustedes están huyendo, eh! ¡Málame! ¡Málame! ¡Ahí se fueron los hímenes, no se fueron los hímenes! ¡Sí! ¡Ey! ¡Adiós! ¡조ores! ¡Gracias! ¡No se fueron los hímenes! ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo hicieron los hímenes! ¡Y los hímenes! hay coño el siempre tiene que venir a dañar a cosas Pero bueno, que toda la directividad está en zumbada Ellos se van ahí, ya, ya, yo sé que ellos se van todos para abajo Bueno mi hermano, si yo me quedo aquí, gano yo, ya Ya se fue duro Eh oooo nooo 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 Ese es el último a ti Que es el ultimo? No, hay otro, oh si, si, si No hay dos, el nomás. Bing 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 bing. Ya, ya no me lo di. Yo no tengo que morir por aquí. Ay, ay, no. No, no, no. Este es el último. Te voy a quitar los caminos, men. Te voy a quitar los caminos, caro. Te voy a quitar los caminos, man. Titi, 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 titi. Titi, titi. Titi, titi. Te falta pila todavía, hermano. No, yo sí, yo sé, pero fíjate. No voy yo al espacio, ya. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Me pongo nervioso, mi hermano. No, ya, ya estoy jodido. Si no lo ha gustado. Está nervioso, ya. Yo no sé quién es mi idiota. Cinco años, no sé si se lava. Ya, yo no lo calcio. Ya, yo no lo calcio. Ya, hey, quítame. Dupo, no pasa vergüenza. Ya yo lo voy a quitar ahora, venida, esperando. Diablo, loco. Qué vergüenza. Ay, qué maldita loquera, loco Pero yo lo solté ahí Pero yo lo voy a hacer ahora real en Facebook Pero ustedes no se van a escuchar Ah, no, pues a ver Ay, porque Dios maldito ¿Qué va a pasar por eso? Claro, tío, ¿verdad? Después, puta, me sé la Este es un paseo de vergüenza, Lunes Con esa mierda que pasó ahí Tú quieres cantar memos a mi trío Ya tú quieres cantarle en vivo No, no, déjalo ahí en vivo No, ahora voy para Shrilla Ahora, dame un break Joder Trabajo 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 ¡Oh! 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 ¡Detro! ¡Oh! ¿Y tú quieres jugar retro? ¿Quieres un recente? No, 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 pero que tú estás aquí en el party, dime. Nosotros no estamos así. No, 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 amigo. Yo tengo algo que te voy a decir algo. Si vamos a ir con el party, a mí me gusta que juguemos todos. O si no, a mí no me gusta jugar. Simple. ¿Pero quieres coger el puesto mío? ¿Quieres coger el puesto mío? Yo me pongo a jugar ahí, pesado ahí, normal, tranquilo. No, 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 no. Te dije, vamos a jugar, cabrón. No me está diciendo que te metas manos aquí. Te dije, que vamos a jugar, mamáñema. Si no, pego a mi lío, apu. Retro se enamora y tú le hablaste a Uke Vamos a jugar, vamos a jugar retro, vamos allá, vamos allá, vamos a jugar Que uke Retro, retro Que uke Que uke No, I don't know who you're talking about, man, n**** Quanta play, man n**** Nah, you're not G致, bro You say you're G致, because you're eating, man, n**** If you want to eat something, eat my dick, man, n**** Oh fuck if you wanna eat something eat my dick man that's it um when the okay okay ps4 okay remote play ok okay ok ok great so I think that's all right I think Hablemos ustedes ahí a ver si ustedes están, si se escuchan o no hay algo. Ah, por el único que te ha revisado yo. ¿El qué? Loco, para fuera hasta que estoy haciendo algo. Está desesperado. Ahora estoy haciendo algo aquí en la mierda esta. Ok, yo creo que ya venimos bien. Notificaciones. Notificaciones. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. un poco tu te fuiste no mami yo no me fui a mi me saco invitame retro entra eh retro mamá guava yo no se fue ya ahora yo no voy a jugar mucho yo voy a jugar como lo panteo y no diga que la invitacion fue que? no yo lo invité 2 veces no me falta retro ahora no me frente ahora no me frente dije a ella no la van a llevar presa a nada tu supiste que paso compadre yo compadre guayo consuelto no 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 Ya sé que tú estás, que te gusta, que te mames la ñemba. Te fascina eso. Yo soy un experto, yo no pego los dientes, yo me los trago. Yo creo que en esta vuelta yo no voy a ganar. Yo estoy aquí bregando en la computadora porque me está cayendo hasta el cielo. Loco, yo no voy a joder con esto y voy a tomar una computadora. Ya voy a empezar a jugar todo y voy a descargar. No, yo voy a jugar ahí. Y es una vaina gratis. Dios malo, ¿y cómo diablos tú no tienes esa vaina? Que esa vaina está gratis. No, no hay nada que me guste. No, no hay nada que me guste. No hay nada que me guste. ¿Cómo te metes igual? Se me eso está gratis. ¡Muy bien! Esto está de fin, venga ¿Qué pasa? Yo pasé también pero esta mierda no me quiere ¿Qué es lo que te está pasando? Cago en 10, joder Aquí la gente me está escuchando en Facebook, pero... No ven nada Por lo menos ellos quieren ver el juego Pero ni el juego yo veo Pero vean, ¿qué es lo que le da a la computadora? La computadora tiene que tener un virus Sí, la computadora tiene que tener un coronavirus Definitivamente que sí Oye, no veo lo que le pasa a esta maldita lata ¿Por qué ya no paga los contratos de la computadora? ¡Diablo, loco! No me dejas hacer el streaming, tranquilo Por eso que yo lo hago con el celular, no me dejas, loco Paldito tú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 no hay agua de ese mami que no podemos cargar diablo la lava esto es para que yo me vaya a contar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quítate hijo de tu maldita madre Quítate Ay, sí, let's go Casi pierdo Ay, Dios mío Sí, señor Por favor, Dios mío No se caiga Vamos, que te queda una oportunidad Retro, retro, tu maldita Tu maldita madre Ay, ay, sí Retro, dame suerte Retro, si me caigo No, no Aquello me voy a quedar esperando a todo el mundazo para tumbarlo Retro, ¿por qué tú eres así? Tumbalo, tumba uno, ¿qué? Velo ahí Tumba al otro, tumba al otro Esta gente tiene que estar aquí, ¿ya viste? ¿Qué tal, lomo? ¿Qué tal, lomo? ¿Qué tal, lomo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero yo me voy al agua?